Música Aplausos Hablemos porque de lo posible se sabe demasiado ¿Y qué es lo imposible? Es aquello que resulta muy difícil de lograr o lo vemos como inalcanzable sin embargo aquello que parece imposible suele cambiar con el tiempo Por ejemplo hace apenas unas décadas resultaba imposible la idea de comunicarnos en tiempo real con personas a la distancia Ahora tenemos internet Zoom, computadoras Whatsapp, hasta emojis Y eso en el pasado nos resultaba imposible Tal vez en el futuro sea tan posible como hoy imposible visitar otros planetas o estar en dos horas en Europa o quizás viajar en el tiempo Hablemos ahora de personas que nos han inspirado por su capacidad de lograr aquello que parecía imposible Ustedes pueden creer que existió una mujer que con tan solo un año y medio de edad debido a una enfermedad Perdió en su totalidad la vista y el oído A lo largo de su vida no solo aprendió a hablar aprendió cuatro idiomas Escribió alrededor de 400 artículos de ensayos y más de 15 libros Promovió por diversos países un mensaje de inclusión a la discapacidad su nombre era Helen Keller y Helen decía que la vista es la función de los ojos y la visión es la función del corazón Otro ejemplo Gandhi Gandhi logró que la India obtuviera la independencia ante el imperio de la Gran Bretaña sin confrontación ni violencia a través de promover un mensaje de paz y lo logró y Gandhi decía que creer en algo y no vivirlo es deshonesto y nos enseñó que cuando quieres algo puedes hacer lo posible que cuando crees en algo se convierte en posible tal vez a veces nosotros somos nuestro propio enemigo las circunstancias cambian todo el tiempo y ni permiso nos piden y es que todo enigma antes de resolverse fue difícil les quiero contar una historia que ocurrió y que al principio no sabía ni por dónde empezar bueno hace de tres años decidí renunciar a mi trabajo como gerente de capacitación en una empresa lo hice con la firme intención de iniciar mi emprendimiento y consolidar una consultoría en desarrollo humano y así surgió un año con diversos aprendizajes en los cuales fui sembrando algunas semillas que más tarde poco a poco fueron dando fruto sin embargo a principios del 2020 el mundo se puso en pausa y con ello varios proyectos laborales uno de los trabajos que conservé fue como profesora en la preparatoria y curiosamente yo impartía la materia de emprendimiento lo que me permitió aprender muchas cosas y me permitió estar segura que lo más importante es creer en uno mismo ya que esa era una de las premisas de mis clases y es verdad que más de una ocasión pensé en desistir con la consultoría eran épocas de desafíos sin embargo había una vocecita dentro de mí que me decía ¿cómo vas a enseñar emprendimiento si tú no lo logras? y resultó que cada alumno fue mi mejor maestro y que estaba rodeada de valiosísimos aliados que acompañaban mi camino con esto quiero decirles que hasta nuestros sueños siempre va a haber amigos mentores compañeros maestros familiares que nos acompañen a lograr aquello que en algún momento podría parecer imposible he descubierto que la constancia es el lápiz que dibuje el mapa hacia los sueños y he podido comprobar a través de diferentes experiencias lo que hoy quiero compartirles es una fórmula que creo que funciona para hacer posible aquello que en algún momento pensábamos imposible lo primero y muy importante es elegir la actitud la actitud uno la elige es un regalo porque no depende de los demás es un regalo de uno para uno y la actitud consiste en decidir qué pensar en qué creer qué elegir y qué comportamiento tener si te vas a topar con no se puede que no provengan de ti mismo a Tomás Alva Edison lo corrieron de la escuela con la etiqueta de que no servía para aprender y aprendió más de 1200 formas en sus intentos por desarrollar el foco lo segundo es tener metas hay que saber hacia dónde vamos hay que fijarnos esa visión hacia adelante no hay viento a favor para quien no sabe a dónde va hay que elegir una valiosa planeación un plan puede ser la mitad del triunfo y la tercera es tomar acción hay que iniciar pero no nada más iniciar es preciso continuar y persistir es preciso avanzar hacia la meta y cada paso reduce la distancia date la oportunidad de disfrutar las mieles del progreso la mejor motivación es ir viendo la magia que se puede construir he descubierto que cuando alcanzas una meta estás llegando apenas al primer escalón de una escalera muy larga llena de valiosas oportunidades y regalos que muchas veces no imaginamos como hoy estar aquí como terminar una carrera como cambiar de empleo mudarnos hacia otra ciudad cualquiera que sea tu sueño o meta están por dibujarse muchísimas posibilidades y esta fórmula además genera un acróstico que si ustedes lo pueden apreciar forma la palabra ama de manera que para que algo se convierta en posible hay que amarlo el amor es la fuerza que mueve al mundo es lo que nos motiva es lo que nos hace despertar es lo que nos llena es lo que nos lleva a hacer que la vida valga la pena eso es caminar hacia donde queremos y ahora yo quiero preguntarles ¿cuál es tu sueño? ¿a qué le quieres dar vida? a partir de ahora ¿qué quieres transformar para que deje de ser imposible y lo conviertas en posible? comienza ahora porque ahora es todo lo que tienes muchas gracias